No, aquí me quedo. Porque, fíjate, la querida violinista, te mando besos hasta Las Vegas, Briskin nos confesó, Olguita, que está cerrada al amor, la razón. El mundo está lleno... ¿Qué? Ajá. ¿Qué? Sí. Lo ha hecho por ti de depravaciones. ¡Ay! ¡Qué sustavo! Gracias al reencuentro laboral de Olga Briskin con su ex-exposo, Joey Dochete, para el show Divas, la violinista confiesa si es que podría darse una nueva oportunidad en el amor con el padre de su hijo. Joey, el papá de mi hijo, porque en el casero fue mi único matrimonio y el último también, me puso toda la parte escénica. Por ejemplo, hay movimientos como yo bailaba. Bueno, dizque bailaba, pues, por eso me pusieron la veleta de México, pero era puro cuento, mi corazón. Entonces me puso movimientos escénicos, porque una cosa es tocar el violín así y otra cosa es hacer la actuación con todo lo que contiene. No hay reconciliación con el papá de mi hijo. Sin embargo, Olga siempre ha cuidado la relación con su ex por el bien de su hijo Alan. Es el papá de mi hijo y lo va a hacer siempre. El mensajito para los papás, mamás, no hablen mal de los padres o madres de sus hijos, porque quienes van a sufrir son sus hijos, así que calladitos se van a ver mejor. La violinista confiesa que ha cerrado las puertas al amor en pareja para siempre. Cero posibilidad, porque yo estoy ya casada con Cristo, no tengo planes sentimentales, no tengo planes románticos, no necesito compañía de ningún varoncito, ni joven, ni rico, ni pobre, ni mediano. No necesito nada. El mundo está en una degeneración terrible. No quiero ser inapropiada, porque sé que hay niños viendo este programa tan gustado, pero el ser humano se está corrompiendo cada día más. Y tú sabes, como yo lo sé, que estamos hoy 2021 peor que Sodoma y Gomorra. ¿A qué depravación tan asquerosa ha llegado el planeta Tierra? Así que el que se haya querido apuntar por ahí, avísame para darle un sonoro violinazo en la cholla. No, pues ya ni... A ver, a ver, a ver, a ver. No explígueme. ¿Estamos muy depravados del mundo o qué? Pues sí, seguramente sí, pero uno, el mundo es un buffet y uno toma lo que quiere comerse. Nada más. Nadie te obliga a otra cosa, creo yo. Pues habla con Olga. ¿Cómo su punto de vista? Sí, pero condenando así también tanto, es que está muy complicado. ¿Pues a qué le preguntan, hermano? Sí, hermana, pero es una celebridad. O sea, pero a ver, yo entiendo que... Con todo respeto, cuando llegan a cambiar de una religión a otra, es porque no encontraron quizá una salida en la religión que tenían y la encuentran en esta. Qué bueno, pero no pueden ser tan... Imponer, ¿no? Imponer las cosas. Ya ves que ahora que fui a la pelea del carnero, quería que me fuera a la iglesia con ella, ni le hablé estando en Las Vegas, ¿verdad? Por supuesto. No te vio ni el caro, Gustavo. Yo creo que no puedes criticar lo que tanto te gustó, refiriéndose en cuestión sexual, tal vez, en placeres mundanos, no tanto a drogas y eso, sino no puedes criticar eso porque te gustaba. Ya el día de hoy no, está bien, cambiaste el plan de vida, pero no porque a los demás nos encante los placeres carnales, quiere decir que ya somos unos depravados, disfrutamos una sexualidad responsable. Nos abrimos al mundo, compartimos nuestro ser, nuestra alma. Es nuestra naturaleza. Claro. O sea, la palabra depravación es muy fuerte y es juzgar demasiado. Nos he escuchado a los que decir. ¿Qué? ¿Qué? Ay, ay, ay. Dios los haga reconfesados estos. Pero es que todos necesitamos... Deja tú la cuestión sexual, el que alguien nos quiera. Todos necesitamos, de verdad, alguien que nos quiera, con quien despertar, con quien convivir, con quien ir al cine, hombre. Es que nosotros ya tenemos... No quiero a nadie porque el mundo está lleno de depravaciones. Sí, el mundo está lleno de lo que gustes. De eso, ¿qué es lo que tú quieres para ti? Hay dos llaves, hay dos llaves que nos llegaron. Ok. Se las voy a dar a ustedes. Ok. Las llaves del infierno. Para que entren Eduardo y Adi. No importa, no importa. No, no importa. Gracias, amigo. Gracias. Estamos en la tarde. Pero a ti te dejó fuera, ni al cielo te mandó. Escúchalo que nos van a dar las llaves. Del infierno. Ya lo comportan muy mal ustedes. Ya dijo, sí. Yo creí que nos daba su opción para escoger. Pero es que, mira, yo te voy a decir, aquí, de Mona para acá, pensamos más como adultos. Tú sigues como niño. Como yo... Ah. Sigues como niño, y lo sabes. ¿Y no lo va a aceptar? Super Olga Brinsky, yo te mando un beso. Yo sé que está llena de buena onda, de buena voluntad. Pero el degenerado de carrillo. Como dice Mona, o sea, es algo natural. Sí. Porque vas a considerar una depravación... Y mira que Mona es bien persignada, pero sí. No, ay, hermano, no tanto. Pero está bien que pienses eso. Está bien. Pero, a ver, la cosa es no juzgar, no imponer, no tener... Sostener, está bien sostener tus ideas, ¿no? Tus posturas. Pero ya radicalizar la religión o las ideas o imponerlas. No, no, yo creo que ahí no. Y ni debías de defender a doña Olga, porque ya ves que dice que... Que la diferencia y que le dice bien feo. A la diferencia de edades... Ajá, pero ya dice bien feo, así. Yo ni lo voy a decir. ¿Pero qué pasa si tu novio es más chico? ¿Qué dice fornicación? Ajá. Que eres una... Ah, 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 ah. Que eres una fornicado, así lo dice. Sí, lo dice. Ahora, yo tengo... Yo, señora, le respeto. Si usted se siente feliz así, si usted considera que el mundo es una depravación y que por eso mejor se queda sin salir al mundo, se lo respeto, pero usted también se lo pierde. Porque el amor probablemente lo está buscando usted. Probablemente hay alguien diciendo, ¡ay! Olguita. ¿Yo digo? Olguita, 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 no nos hagas caso. Ay, bueno, ya, bueno, ya, bueno.